Aquí en la casa de los Lakers, donde fuiste campeón, en unas horas, tu número 16 estará inmortalizado al lado de los grandes. Háblanos de tus emociones y por otro lado, Kobe Bryant siempre bromeaba y decía que la clave de la comunicación entre ustedes era que hablaban en español. Pero cuéntanos de cómo creció y cuál fue la clave para crear esa hermandad adentro y fuera de la calle. Bueno, hoy es un momento muy especial que aún estoy digiriendo y aunque ya estamos muy cerca del momento de ver mi camiseta, mi nombre, el nombre de mi familia con esos grandes jugadores y leyendas de esta franquicia. Es un momento en el cual estoy muy ilusionado, muy agradecido y un honor tremendo. Kobe, la pregunta era, perdona, hablar español. Sí, bueno, él desde el principio, desde el primer partido, empezamos a hablar en español y empezó a hablar a mí. Era algo diferente también, que no esperaba y fue una manera de conectar rápidamente con él. Y bueno, pues eso es lo que hizo, es fomentar nuestra comunicación y que nuestra relación creciera muy rápido. Así que ha ayudado mucho, sin duda. Y aparte, pues ha divertido porque los contrincantes no sabían lo que decíamos. Vale, ok, vamos a empezar, ya no se ha quedado las preguntas en español, pero vamos a ir con también los periodistas españoles, español y catalán. Vamos a ir diciendo cada uno, pero la primera pregunta te la quiero hacer, Pau. Muy bien. Ha venido mucha gente de España, que va a haber mucha gente de España. ¿Qué tienes que decir a toda esa gente que se va a levantar a las 4 de la mañana para ver a Pau a sol? Pues que me siento muy afortunado de todo el cariño, la admiración que tengo desde España, desde mi casa, durante muchos años. Yo creo que empezó, cuando empezó mi carrera, pues mucha gente estaba ilusionada, se ilusionó con lo que estaba haciendo y lo que estaba consiguiendo. Así que, bueno, pues me siento muy afortunado y agradecido por ese cariño y ese esfuerzo que han hecho muchas personas, ¿no? Mucha gente me ha robado muchas horas de sueño en mi vida. Bueno, lo siento de verdad, pero bueno, espero que haya merecido la pena y que haya disfrutado esas horas. O sea, es un viaje especial que lo que también he intentado hoy y he sentido muy de cerca, es el cariño y el apoyo de mi gente, mi país. Y lo sigo sintiendo cada día, ¿no? Cada día, este o el este, estando a no sé cuántas millas o kilómetros, estamos de distancia, pero lo siento muy cerca. Bueno, felicidades, ¿qué tal? Katia Cazorana de ESPN. Hablabas de cómo COVID te dio la bienvenida en este equipo, en este edificio. Hoy pensar en el simbolismo de que sus jerseys te reciban ahí arriba también, inmortalizando la tuya. Además, como ese representante del mercado internacional y lo que eso implica en esta franquicia, en este equipo de los Lakers, siendo el primero, ¿qué sentimientos? Bueno, pues, muchísima emoción, muchísimo orgullo, por lo que voy a decir, ¿no? Simplemente estar en ese grupo como tan selecto y excepcional de jugadores, de viviendas, de mi deporte, de esta franquicia, es un reconocimiento muy grande. Difícil para mí de ponerle nombre y de saber la magnitud que tiene y siendo el primer jugador internacional, pues también es un orgullo especial, ¿no? No sé, de alguna manera, vos sí que sientes, ¿no? Pues que hables y has abierto puertas. Puertas que antes no estaban abiertas. Y es algo bonito, es algo, sin duda, especial. Bueno, vamos. Vamos. Muy bien, muy bien. Siempre he dicho que fue una bendición que tú llegaras a los Lakers, y tu elocuencia solo se compara con tu sencillez, y lo vivimos todos. Para la audiencia hispana, fue un parte de aguas cuando llegaste a poco. Con una alegría. Pero mi pregunta es, ¿tienes un recuerdo tuyo que sobresalga de toda tu historia con Lakers? Es muy difícil decirlo, solo momentos. El momento de la llegada fue muy especial, porque es cuando empiezo. Y yo creo que tienes, eso tiene un valor grande, ¿no? Como tú dices, para mí también fue un cambio muy grande en mi vida y en mi carrera. Y una oportunidad que quería aprovechar al máximo. También, pues, que Los Ángeles tenga una comunidad hispana tan grande, tan importante, pues también, para mí, pues, fue una conexión también muy grande. Y, incluso, pues, una manera de delincar más con la ciudad, ¿no? Y luego, pues, los campeonatos son los momentos más bonitos también de vivir. Porque es cuando consigues el objetivo y todo el mundo está apórico, feliz, de poder alegrar a una ciudad entera y más allá de ello, porque la afición de los Lakers es muy grande. Bueno, pues, son momentos que me quedo para siempre. Vale, vamos ahora con Rubén Parra, luego con Elena y luego con David Párez, para que nos acompañemos. Hola, Pau. Hola, Pau. Hola, Pau. Hola, Pau, del partidazo de Cope. Siempre ha sido un tío muy inteligente y has manejado muy bien la escena, pero en estos últimos días estamos viviendo ahí en un equilibrio emocional. Este reconocimiento de hoy es el más grande que puede recibir un jugador. Para mí, por encima incluso del Call of Fame, porque es más difícil que también tiene la camiseta los Lakers que traen en el Call of Fame desde el punto de vista aburile. ¿Para ti el reto emocional que vas a enfrentar en unas horas es también así ya grande? Bueno, a nivel emocional, sin duda, es uno de los momentos más difíciles que me está siendo de gestionar y de ingenier, porque como tú dices, soy una persona bastante estable, comedida, y esto, la emoción que me genera esto y los sentimientos que me generan son sentimientos ajenos, ajenos, y ejerce sentimientos muy fuertes. Entonces, el tanto, estar pidiendo tantas cosas por dentro que es difícil, es difícil trasladarlas, contenerlas, querer dejar que fluyan, expresarlas es... por eso, por eso me veis un poco atento en el librista, en el hilo. En cualquier momento, creo que hay una red abajo, pero bueno, es un momento tan bonito y de tanta magnitud que incluso se da vértigo, y te sobrepasan. Elena, te veo tocar con mucho cariño tus anillos, en España no habíamos tenido la oportunidad de verte los puestos en las manos, los anillos brillan, pero tú hoy tienes una luz muy especial por encima de tu pausa. Muchas gracias, Elena. No, es... Bueno, esta es una expresión tan especial, no me los pongo, ni aquí, ni allí, ¿no? Es... Yo sí, no sé si me los habéis puesto dos, tres veces, desde que lo gané. Encontrar las ocasiones, ¿no? Y... Y bueno, me llevan a esos momentos, ¿no? Son momentos bonitos, momentos de los cuales sentirse pues orgulloso y porque ha leído algo muy especial y ha sido parte de ellos, ¿no? Y bueno, pues... Pues me gusta, no sé. Quizá debería sacarlos más de vez en cuando, aunque sea solo en casa y... Y... Y nada, aunque sea para el aniversario, ¿no? De los días que nos conseguiríamos, aunque sea eso. Pero sí que es... No sé, es bonito sentirlos ahora. No sé si has llegado a ver cómo está la cancha. No. Te doy una pista. Hay en Carrasilla una camiseta de juego con el número 16 de Pau Gasol. A mí se van a poner los pelos de punta, con lo cual imagino que tú ahora mismo, sabiendo que allí todo el mundo va a estar con tu camiseta... Bueno, va a salir un punto más de emoción y de alegría, ¿no? Y de orgullo también al momento, sin duda. Es una noche muy especial que he tenido, espero poder... pues tener un cierto control para poder disfrutarlo primero y luego poder, pues... esos cuatro o cinco minutos que va a tener con el micro, poder expresar lo que quiero expresar, ¿no? Y sobre todo es agradecimiento. Así que... que nada. A los Lakers estoy muy agradecido porque han hecho que esta noche este día sea un día muy especial no solo para mí, sino para mi familia, para mis amigos, para toda la gente que hayas venido de España, para la prensa de aquí, para la ciudad de Los Ángeles... Bueno, un día... para mí que va a ser pues inolvidable. Vamos ya con la última pregunta. Felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo es la relación tan especial de tu familia con Vanessa y sus niños? Bueno, pues una relación de familia, de amor incondicional. Realmente es eso. Estamos unidos como un poco de edad de mi hermano. Vanessa es mi hermana. Esas niñas son mis sobrinas y las quiero y quieren a mis niñas y a mi niña a mi niño y Vanessa es la madrina de Eli. Es una relación de familia, de más y menos, ¿no? Con muchísimo cariño, con muchísimo amor, apoyo y bueno, eso es, para mí eso es lo que significa ser un hombre, un amor incondicional fuerte y para siempre. Ya está, tengo unas preguntas en español, ¿tienes preparado ya el discurso, vas a improvisar? Tengo unas líneas preparadas pero voy a, no es nada, es todo lo que vas a ir adentro, pero bueno, algo que tienes que preparar a con la interioridad para poder, sobre todo en un momento tan emocionante, poderlo transmitir, y tener un guío, una estructura que te ayude a ir tirando. All right, thank you everybody. We're bringing Coach Hammond right now, for those who want to study, but I'll get to next, next, obligation, no problem. Thank you, Paul. Thank you.